...estáis haciendo que este programa sea una realidad y disfruten nuestros alumnos, nuestros centros, de las actividades y las alegrías que les dais y oportunidades. ¡Que yo la muere! ¡Que yo la muere! En su trabajo se ha valorado la frescura y la espontaneidad tanto del areado como de la imagen dada la edad de la participante. Han quedado como trabajos finalistas los de Clara Tarrio, de primero del CEI, Mucosolú Maracanto, y Rafa Echevarría, de primero del CEI, San Francisco de Vermeer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!